Una vez estaba con una persona muy conocida, cuando yo era bailarina, yo no la conocía y estábamos comiendo y se le acercó como un fans a pedirle una foto y mi amigo que era conocido, muy conocido, como que un poquito más lo mandó a la chucha le dijo respeta mis horarios de comida, respeta eso o de momento le le dio una foto y yo no sabía lo que había detrás porque yo me ponía a bailar y ahora cuando estaba con el tema de viña, yo a veces estaba tan cansada y tenía mi cara tan destruida que yo no quería sacarme fotos la gente me veía que yo estaba mal y aún así pedía fotos pero yo no entendía que era su afán de puta la reina de viña, la morena, la cubana pero yo decía no respetan esa intimidad y después estábamos comiendo y yo decía me he pasado prácticamente 19 horas y estaba comiendo y te vienen a interrumpir y me acordé mi amigo ¿me entiendes? entonces esas son cosas que como que a uno le queda que uno tiene que ponerlas en la media uno es humano pero elegiste esta vida de figura pública y tienes como que compensarlo y ahí es como me siento mal pero foto pero aquí estamos relajados si te sientes cansada da lo mismo da lo mismo si estás cansada porque uno se cansa y has tenido harto trabajo y te preguntaba incluso antes de la entrevista ¿estás cansada? sí, no me dio tiempo ni a maquillarme así que amo el Photoshop papi